La falta de visibilidad por la tormenta ni siquiera permite observar los retrasos que produjo y la hilera de más de un centenar de carros atrapados en la frontera entre Nueva York y Pensilvania, mientras por lo menos dos terceras partes de la nación están midiando con la nieve o protegiéndose de las bajas temperaturas. Miren la evidencia ahí, una bufana aquí en el cuello, una bufana en la nariz, porque son el especial tesoro, hay que cuidarlo mucho. Cinco pantalones, cuatro abrigos y un coat son cinco y cinco gorros y unos guantes para poder aguantar frío, porque no es fácil. Y es que hace tanto frío que en Chicago hasta recién estrenados parquímetros automáticos se congelaron por las bajas temperaturas. En Wisconsin, dos mil personas se quedaron sin electricidad. Sin teléfono o calefacción es peligroso, decía esta residente. Se estima que la tormenta ha recorrido unas 1.500 millas desde que se inició. A pesar de que las condiciones han mejorado con respecto a los días anteriores, todavía se registraron entre 6 a 12 pulgadas de nieve. De hecho, al este del lago Ontario hasta 18 pulgadas de nieve cayeron esta mañana. A esto se le suman las fuertes ráfagas de viento del oeste que han estado entre 30 hasta 40 millas por hora, causando problemas de ventisca. Se vuela la nieve en algunos sectores. En Kansas y Missouri se rompieron los récords de bajas temperaturas. En Wisconsin, por lo menos una cuarta parte de las siembras de maíz se congelaron. Para algunos agricultores, bien podría significar tener que abandonar el negocio. California recibió fuertes lluvias que produjeron 3 pulgadas de acumulaciones y serios contratiempos para los residentes. Bueno, va a continuar mejorando desde esta noche durante el transcurso del día de mañana, pero el domingo, especialmente por la tarde, viene un nuevo sistema, aunque no esperamos que sea tan severo como el anterior. Desde el jueves, 31 estados de la nación han experimentado estas temperaturas congelantes. Irónicamente, sin embargo, el invierno aún no ha empezado oficialmente. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.